Gracias por la cruz encontré en ti No se merece alabanza No se merece adoración Que le dé el amor Su sangre en aquella cruz No mi pecado, no me dio solución Gracias por la cruz Gracias por la cruz Jesús Gracias por la cruz encontré en ti Gracias por la cruz Gracias por la cruz Jesús Gracias por la cruz encontré en ti